Esto es la cercanía, esto es salir del escritorio al territorio. Eso es lo que se necesita, que estemos todas y todos coordinados y mancomunados. Si la seguridad ciudadana es buena, eso le beneficia a todos los partidos políticos, eso le beneficia al ministro interior y policía, eso le beneficia al director, eso le beneficia al presidente Luis, pero eso le beneficia a la oposición. Porque al final del camino, en cualquier momento, usted se puede afectar. Nosotros estamos trabajando, como dijo Roberto, la mesa de seguridad ciudadana, del país seguro con el ministro, tenemos muchas propuestas que tenemos que debatirlas con el empresariado, que tiene que ser parte fundamental, con los comunitarios, con las iglesias, los regidores, los diputados, las diputadas, todo el mundo tiene que involucrarse, señores. Esto no es cuestión de color, esto es cuestión de acción. Tenemos que operativizar la mesa, tenemos que sentar a los empresarios, la junta de vecinos, las iglesias, la policía, las vicarías, los legisladores, la gobernadora, necesitamos crear las condiciones para que tengamos ese policía cercano al ciudadano y necesitamos también, entonces, tener más cámaras, mejor iluminación. Tenemos que crear las condiciones para comenzar un proceso que podamos formar a los niños, a los jóvenes, para que no se nos convierta en delincuentes. Tenemos que trabajar con las mujeres, que tienen una familia, tenemos que formarla para que pueda ser útil a la sociedad, que es lo que hemos hecho en los territorios que estamos interviniendo. Tenemos que crear las condiciones para fomentar el deporte, la cultura, la vida en sociedad. Tenemos que llevar el mensaje a las escuelas. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos en el plan integral de seguridad ciudadana. Hasta queremos todo lo que viene con eso al microtráfico de drogas. coordinaremos con la Dirección Nacional de Control de Drogas para atacar los diferentes puntos que están en esta región, pero de quienes nosotros debemos de recibir el apoyo y de todos y cada uno de ustedes. se enargencen a la mesa de seguridad. Mañana estuvo, ahora que acaba de llegar al director de la policía. Individuos, por favor, que está cerca de todos lados. Y entonces... Es tan importante. ¿Qué vamos a que aquí hayamos? José Manuel López. Solo para coordinar los temas. Aníbal Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!